La pregunta del millón es ahí, ¿de quién me alejo? ¿Del un lado o del otro lado? ¿No es cierto? Ahora, no es escoger, hay que analizar, hay que estudiar la situación, hay que ver la situación y hay que ver cuál es la afección, ¿no es cierto? No, no, no es miedo, yo me llevo con todo, yo me llevo con todo si reciben... Pero vea, mi don, pero vea, si no me va a dejar hablar, o sea, más bien, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué les puedo decir? Yo voy a estar con el pueblo y voy a apoyarles a todos. Yo le pregunto, no sé si sea el director de obras públicas, ¿cuánto es la adjudicación para sostener el agua potable de todo el centro cantonal y algunas comunidades que no supera los 23 metros, 26 metros por segundo? No podríamos permitir, y es por eso que yo estuve en la inspección que se iba a dar con el mate, cuando estuvo el doctor Jiménez, y yo pedía que sí se haga la inspección, no porque estaba a favor, soy un alcalde proactivo que sí busco inversiones y eso es yo lo que le pedía al doctor Manuel Jiménez y me decía, no, yo no le voy a dejar, yo sí hubiese querido que se dé el que en la inspección en la que se iban a medir los caudales del río, esa era la inspección que se iba a dar, no era una inspección en donde ya se iba a dar los permisos para la hidroeléctrica, eso sí me preocupa, pero me preocupa también la posición de ustedes a la cual yo tengo que también sumarme, pero también me tengo que sumar a la posición de las otras personas, porque también me van a venir bravos como ustedes y van a decir, queremos el proyecto de hidroeléctrico, y ahora qué digo, también tengo que decir sí, no es el decidir, es el analizar a fondo, si es que en realidad hay contaminación como ustedes dicen, no se puede dar. Yo no soy partícipe del activismo que confronta a la gente, yo soy partícipe del respaldo a la ciudadanía en general, utilizando los mecanismos legales que nos permiten menos conflictos entre los ciudadanos, mediante sus mismos abogados, y para que no les cueste la asesoría jurídica a ustedes, aquí está la procuradora síndica, tengo tres abogados más, propongan, propongamos que haya una consulta previa para que ustedes sean consultados de manera directa, don Jorge, el señor que está acá, que también intervino, sugieren también, hagamos la medición de agua, pero hagámosle en estiaje, hagámosle en época de estiaje, en donde no hay agua para ver si les conviene o no les conviene, si no les conviene, no van a invertir 40, 30 millones de dólares, no es poca la plata que se va a invertir, claro, pero sustentémonos, tengamos argumentos, pero, David, y le digo así por el nombre, porque somos colegas, busquemos una alternativa en donde frene todo esto, pero yo quiero que me comprendan, tengo que recibirles a ustedes, y también que tengo que recibir al resto de las personas, que son del mismo pueblo, no puedo decir la empresa contra el pueblo, no. Gracias. 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 Gracias.